Para entrar en la obsesión más brutal, alguien que quiere ser madre y lo único que se le ocurre es asesinar a una amiga suya. La amiga tenía 22 años y tenía un bebé de cuatro meses. Bueno, esta mujer ya sale de permiso, se lo contaba al inicio del programa, tras más de 72 horas de investigación, Isabel Marcos, que así se llama, la persona que ya sale de paseo y que cometió este crimen execrable, indicó a los guardias civiles dónde buscar, dijo que ella misma había acabado el hoyo y que estaba enterrada en casa de sus padres, en La Coruña. Parece ser que este es efectivamente el lugar donde se le había enterrado esta mujer, era hija de un albañil. No solo mató a su amiga, no solo secuestró al bebé de su amiga, es que además creó una identidad falsa. Y para remate fiesta, parece ser que la individua cumplió plenamente su deseo de maternidad en la cárcel. Su obsesión fue saciada. Es madre con otro recluso. ¿Por dónde coge en este caso, señores? La verdad es que es humana y socialmente terrible, pero bueno, en cuanto haya salido en libertad, no hay nada más que el cumplimiento de las penas. El artículo 25.2 de la Constitución es taxativo, cualquier pena de libertad está orientada a la rehabilitación y la reinserción, y por lo tanto, una vez cumplida la pena, uno se entiende rehabilitado o reinsertado en la sociedad. Otra cosa es lo que pensemos que socialmente o humanamente es. Y luego, pues claro, este tipo de conductas a veces sí pueden tener algo de patológico, es decir, esa obsesión por la maternidad que lleva a romper hasta los más elementales principios, como el de la vida y el del respeto a la vida. Pero bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Sí, he recordado, pero prefiero subrayarlo, este suceso aconteció el 16 de agosto del año 2002. Pocos meses más tarde, la autora del crimen, bueno, del crimen, de la falsa identidad, bueno, el secuestro de la criatura y también la doble identidad, falsear la identidad de ella y del muchachito, ¿no? Confiesa ante la Guardia Civil, pero cuando se ve ya pillada, porque este asunto también lo prepara bastante bien. Ella simula un embalazo, se pone cojines, mata a su amiga, parece ser de un golpe en la nuca, luego cuenta con la colaboración de los padres y la entierra en la casa, incluso echan un hormigón, y luego secuestra al hijo de la víctima. Creo que está pocas semanas, porque ya la Guardia Civil, la última persona con la que se la ve es con la víctima y verduga. Entonces, luego también parece ser que tenía un papelito donde la implicaba, la había sedado y ese papel de la farmacia obraba en poder de la persona, vamos, de esta mujer que lógicamente no tiene un pase. Y luego también, incluso, los fuecos que llevaba la víctima aparecen en casa de ella. No tenía tampoco muchas luces, porque sí sabe que la Guardia Civil iba a registrar el ese, pero bueno. Y además era un pueblecito, supongo que esto es importante, muy chiquitito, apenas 2.500 habitantes, todo el mundo sabía quién era quién, supongo que esto es un dato importante, ¿no? Es importante porque lo primero que daba absoluta confianza, esta mujer parece ser que llegó al pueblo, que no tenía amigas y esta persona, pues, de alguna manera se compromete ahí a acompañarla y hace alguna, de alguna manera, pues, era como su amiga y la que la recoge ahí en el pueblo para que se relacionara con otras partes del pueblo. Yo quería hablar, precisamente, de la complejidad, un poco de lo que tenemos aquí, ¿no? Porque, evidentemente, tenemos un homicidio agravado, que es el asesinato que comete Isabel Marcos, que es condenada a 30 años, por asesinato, repito. El homicidio agravado es el asesinato, repito, y cumplimiento tres cuartas partes del condena, imagino, pues, esta libertad, como determina nuestra Constitución, nuestro Código Penal y nuestros tribunales, y nuestros tribunales penitenciarios también. Evidentemente, pero aquí tenemos un reparto de funciones, ¿no? Tenemos, por un lado, Isabel Marcos, que comete este asesinato en concurso con una detención ilegal, ojo, repito, que es un agravante. María, que, precisamente, es cómplice de asesinato y de detención ilegal, también. Por eso estoy hablando de esta complejidad, que, al final, bueno, pues, por los diferentes recursos se le baja la pena de 25 años a 10 años, ¿no? Precisamente, quitando, eliminando esa posibilidad de un asesinato por un homicidio en grado. Bueno, en fin, y no quisiera entrar en ello. Hablas de su padre, ¿no? Sí, bueno, de María, y luego José Carlos y Ángel, que realizan también este... Bueno, son cómplices, de hecho, uno por detención ilegal y cómplice de asesinato, en el cual, pues, hablo del reparto que tenemos aquí de funciones para la comisión de este asesinato, porque lo más curioso es que estamos hablando, pues, en concreto de cuatro personas que se conjuran para cometer estos en sus diferentes funciones, ¿no? Repito, van desde el asesinato de Isabel Marcos, la detención ilegal, el cómplice de asesinato y detención ilegal de María, la detención ilegal de José Carlos y la cooperación necesaria de Ángel González, ¿no? Los dos penados con diez años, ¿no? Entonces, aquí tenemos este problema que siempre nos encontramos, ¿no? Que es que muchas de las veces que se apela y se apela a las penas, evidentemente no encontramos el máximo exponente, sino que estas penas quedan un poco rebajadas, ¿no? Como hemos visto en el caso de María y como hemos visto en el caso de, posiblemente, el de Isabel, ¿no? Que luego los encontramos directamente en la calle.